En Centro de Relevo estamos celebrando 20 años de trabajo. Como ustedes saben, el Centro de Relevo inicia en el 2001 a través de los teléfonos TTY. Pero, ¿saben ustedes quién hizo la primera llamada del Centro de Relevo? ¿Y saben quién recibió la primera llamada del Centro de Relevo? ¡Anímate! Si sabes la respuesta, puedes dejar tus comentarios a través de un texto o un video.